Repaso de última hora para las costas. Baja y saco de dormir, bolso chachi, pañuelos por si las timias y esas movidas, musicote guay y las llaves del Melorian y cartera. Pues estamos listos. ¡Gracias! And here we go. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video